Nueve minutos, ¿qué pasa en la calle Jordán, en exteriores? Hay intenso viento hasta ahora en la mañana, nos vamos a ir inmediatamente a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué pasa, sí, hace un fuerte viento. ¡Agarráme, pues! ¡Agarráme! ¡Agarráme! ¡El viento diciendo! ¡Ay, qué ha pasado! ¿El viento le ha agarrado o le ha abusado? ¿Qué ha pasado, mamita? El viento ha venido, siempre graba el viento, mi follera como para caídas, me ha hecho el viento. o traía así del árbol. Oye, nos agarraremos pues de la cisterna. Cisterna, llévanos, apúrate. Ahoracita, ahoracita. Qué grave el viento. Sí, menos. Bueno, esto es una locura, de verdad, cómo el viento puede traer hasta acá. Mis chiquisitas. Miren cómo están. Están subiendo todas heridas. Las vamos a tener acá en el set, creo. Venga, Gonzalo, por favor, Gonzalo. Hay que recibir. Yo me voy a agarrar. Agárrate de lo más pesado que me han dicho. Me han agarrado de este cisterna. Pero quisiera es para aquí, es para aquí. Aquí es la esquina, esquina. A ver, por favor, si pudiera agarrar a la caspecha, aquí la que más me preocupa es ella. Justito estaba haciendo pis, justito me he agarrado el viento, justito. No sabemos de qué agarrarnos, pero ahora que ya estamos aquí, ya sabemos de qué agarrarnos. Ustedes creando problemas en todo lado, vienen de La Paz, se le han creado problemas a las autoridades por allá. ¿Qué cosas? ¿Estás queriendo decir que un problema somos nosotras? ¿Qué cosas? ¿Estás queriendo decirlo? Ven, mucho cuidado, mucho cuidado. cálmese, 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 por favor. Bueno, a ver, con calma, con calma, ya. Por favor, no sé por qué, no sé por qué le gustará a Gonzalo que lo nos traigan así, no sé por qué. En esa dinámica. Le encanta todo, a fuerza le encanta a Julio Gonzalo. ¿Qué pasó con la... ¿Qué pasó con la... ¡Ay, ay! ¿Qué es sacando? ¡Ay! ¿Qué no? Sacate todo. Sacate todo me has dicho y yo estoy sacándome, pues. ¿Qué más dispuestos, hermano? A mis ramas. Sí. A mis ramas. El viento que grave me ha hecho el viento. Yo estaba caminando, ha venido, yendo mi follera como paracaídas. Hasta tu pecho está chueco. Mira mi pecho, mi silicona, el viento me ha hecho... Amigues, amigues, tu pestaña. ¿Quiere ayuda? Sí. Es que, es que estamos viniendo en motor y ella estaba manejando, estaba adelante, y por eso está así. Pero igual, así de... ¿La otra? Igual, aunque esté así toda deshecha, la más fea nomás sigue siendo esta. Sí. A mí el viento, el maratón no me ha hecho nada. Esto de aquí es porque yo vendo coras y el agua. Es para que haga... Esto es suico para yajua, ¿eh? Así es esta chapareña. ¿Sabes qué? Ni el Gonzalo López me ha dado tan fuerte como el viento. Ahí. Estabamos trotando, don Gonzalo, porque así tenemos que tener buen físico para aguantar 10 días de maratón. ¿Y por qué se están preparando físicamente? 10 días de maratón, entonces, físicamente, estábamos que era un gancho largo. Ahí ha venido el viento, nos ha llevado cada grave. Ahí está, este árbol ha llevado, este lo he hecho voltear hasta... El maratón es árbol, mira, bonsai ha hecho caer, el caos de llorón ha hecho caer. Solo en esta ocasión hubiera querido ser gorda como esta para que el viento no me levante. No está no viento. No está. El viento, el viento grave. A ver, permítame, porque vimos, ni yo con las imágenes, ¿no? Sí. En las redes sociales se han hecho virales. ¿Qué estaban haciendo? Ah, se estaban preparando. Se vieron 10 días maratónicos. ¿Con los dos? ¿Han sido al cuartel? Hay dos de coger a su alma, a la mayoría. un día. ¿Cuartel ahí? Sí. Tienes que se ven con nosotros cuando trotan, ¿no ve? ¿Con los dos? ¿El coronel grita? Los demás, los armas de pinta y no ve? A ver, quiero, quiero ver la cenación. Pero ustedes van a ir con nosotros. Yo no voy a ir a la maratónicos. No hay dos cuarteles. No hay. No hay. Es que son las horas. Pásenme. Las misquins van a estar, las misquins van a estar, 10 días y sin parar, 10 días y sin parar, en el teatro Capitol, en el teatro Capitol, con el show de Morumor, con el show de Morumor. ¡Ay, Javi, Javi! A ver, ¿dónde voy a grabar mis entradas ahora? Y cuando vayas, vamos a hacer todo el... ¿Qué, mi amor? Mis entradas, para ir a verlas. Ay, siempre, siempre me ameando este. ¿Por qué? Tan suavecita cuando vienen las misquisitas. ¿Y cuándo vamos fuerte? No, no, sí, se hace. Se pone nervioso fuerte. ¿Por qué te ponen nervioso fuerte? ¿Por qué te ponen nervioso? ¿Por qué es Don Chibue? Voy a estar en camerinos sin parar, en camerinos sin parar. ¿Dónde se lo? ¿Alto Tigre, sabes? ¡Aca, nena, nena! ¡Aca, nena! ¡Nena, nena, nena, nena! ¡Aca, nena, nena! ¡Aca, nena, nena! ¿Me vas con la unidad de paracaidismo? Sí, ella es de tiro. Yo soy de explosivos. ¡Explosivos! Y así nos estamos preparando, don Julio, porque vamos a estar en el Teatro Capital a partir de esta noche. Vamos a estar diez días. Vamos a estar festejando a los papis. Vamos a estar así a los papis. Y el día de los gimnasios nomás vamos a parar un ratito, porque estamos igual en las preguntas. Así la pregunta es, ¿cuántas personas forman la familia? Y otra preguntita es, ¿has estado con las mis que se casas? ¿Quiste preguntar? No, no hay ninguna pregunta. Bueno. ¿Cuántas guavas tienes, Gonzalito? Dos. ¿No quieres ser tres? No. No, es suficiente, Gonzalo. No te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas. Me contaban que usted estuvo con un moreno en La Paz. Ah, sí, mi ex patrón es. Mi ex patrón, sí, pero grave se confundía. El negro Arias, ¿no? Sí, mi ex patrón. Sí, se confundía harto porque pensaba que era cuadro, creo. Sí, porque me decía, esta noche te voy a clavar. Me decía, me decía, me decía, me decía, me decía, me decía. No te veo. Qué linda que está, mire, esas pestañas, ese es en maquillaje. Don Gonzalo López, te he mandado unas fotos. Elémenalo, por favor, elémenalo. No era para buscar a para el Rafael. No era para buscar. Ahí sea. Bien, lo que soy, bien, lo que es. Elémenalo, por favor, ya lo vas a eliminar, Gonzalo. Es loca, es la más loca de todos, don Julio. Se va a cuidar. Uy, te cimé. El otro día le hemos mandado a la carnicería. Le ha dicho al carnicero, por favor, me da chorizón. Y el carnicero le ha dicho, ¿cuánto? Y esta loca le ha dicho, no sé, una media hora puede ser. La mentira de un sanguí, es la más loca, loca, es cueteño, vivísimo. Cueteño, sí. Entonces las prestas, las revientan a esta loca. La gente me está escribiendo, preguntándome si el viento me ha dejado mis trenzas así. No, no ha sido el viento. Es que anoche he dormido con el Gonzalo y de su cajón he sacado unas pastillas. Pensé que era vitamina para el cabello. Me he puesto a mis trenzas sus vitaminas. Mira cómo ha quedado mis trenzas, compadre. Por tu vitamina me he puesto, mira. Decirle. Un ratito, un ratito, a ver, un ratito, ahí van a disculpar. ¿Qué celular tienes? ¿Aló? Cinco de la tarde te voy a esperar en la calle a Roma. Pero te cumples, te quiero, te amo. Ay, este Manfred Jr. no sabe qué es que te la van a venir. Es que tienes que no jurar a la ley diciendo, ya, entonces papi te voy a esperar. ¿A qué hora empieza el show? A las siete y media de la noche te va a esperar. Vamos a ir nosotros entrenando. ¿Por qué crees? No sé. Hemos venido aquí a calentar en realidad, porque después nos vamos a ir a entrenar. Sí, y si no puedes ir hasta el teatro, nos puedes llamar por WhatsApp al 799-640-70, en ahí. 799-640-70. 799-640-70. 799-640-70. ¿Por qué sigas así? ¿Por qué tan brosco eres? ¿Por qué tan torque? Porque si ya nos has probado, ¿qué? Repetite nomás, pues. ¿Puedes disculpar, amiga? ¿Qué? Cegas, pilochas, fácil, psiquisitas son estos. No son mis psiquisitas. Así que nos vamos entonces. ¿Nosotros nos vamos a entrenar? Vaya, va bien. Vamos un ratito más, vamos a calentar. Ya, después vamos. ¡No pensé en el Capitón, mamita, vos que es la más o menos de 100. 799-640-70. Ya salen 10 días. ¡Jito, amor, amor! ¡Ni teatro, Capitón! ¡Ay, ahora sí esperamos!